Abrí el negocio y encuentro que habían roto un vidrio y habían entrado la aeronaves. ¿Con qué situación te encontraste dentro? Todo revuelto, faltan cosas. Así que bueno, ahora estamos esperando los peritos para ver bien, a ver qué cosas se llevaron. Por el agujero que hicieron, ¿crees que se podrían haber llevado alguna moto, algún otro vehículo que tenían acá? No lo sabemos, tenemos que verlo bien, por eso no podemos tocar nada hasta que siguen los peritos. ¿Alarma tienen? Sí. ¿No sonó? No sonó. ¿Que no tienen de rotura de vidrio ni sensores adentro? Tenemos alarma, tenemos sensores, todo, pero no son, así que también es un tema para analizar. ¿Alguna cámara de seguridad en el sector que permita ver qué pasó? También tenemos y aparte que está la cámara del CIPREVY acá en la esquina. ¿Tienen alguna oficina? ¿Ahí había algo revuelto, papeles y eso? Todo revuelto, todo el negocio revuelto. ¿Dinero tenían en el negocio? Sí, pero todavía no sabemos si llegaron a algo o no. ¿Hace cuánto tiempo se habían mudado a este local? No, hace más de cinco años. ¿Es la primera vez que les pasa? La primera vez.